Bienvenidos a mi curso de iniciación a la cartomagia técnica. Si tú no sabes nada de cartomagia, ni de los nombres, ni de técnicas, ni dónde empezar, este es el curso para ti. Aquí te enseño lo más básico, desde cómo tomar una baraja de cartas, los nombres de cada técnica, cortes, mezclas, mezclas falsas, controles, forzajes y los mejores trucos de magia para principiantes con un poco de técnica que son las que vas a aprender en este curso. Así que si quieres iniciar en el mundo de la cartomagia, este es el curso. ¡Gracias!